¿Cuánto cuesta la reforma tributaria? No hay ninguna duda de que Colombia ha tenido en los últimos meses, desde la elección de Gustavo Petro y desde que empezó su prédica de la reforma tributaria, no hay ninguna duda de que ha tenido una devaluación completamente anormal, superior, infinitamente superior a la que han tenido los demás países de América Latina, para que no nos comparemos con los países desarrollados. Estábamos en 4 mil pesos cuando fue elegido Petro, estamos en más de 5 mil pesos ahora. Eso significa mil pesos por dólar. Bueno, ¿y qué dirán algunos? Pues señor, que son las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales. ¿Cuánto debe el país? El gobierno nacional debe 70 mil millones de dólares. ¿Cuántos son 70 mil millones de dólares multiplicados por mil? Los mil pesos que se pierden en cada dólar en estos meses. Pues estamos hablando de 70 billones de pesos. ¿No es así? 70 billones de pesos. Para unos ingresos de 22. Quítele a eso a los 70 billones lo que quiera. Si quieres, redúzcalo a la mitad. En un escándalo de generosidad, ¿qué hagamos? Son 35 billones. Luego, no hay duda ninguna de que la reforma tributaria no solamente no produce un peso, sino que significa una pérdida enorme para las cuentas nacionales. El ministro Campo pasará a la historia como el ministro que hizo toda una reforma tributaria, que acabó con las estructuras productivas del país, que creó una alarma enorme, gigantesca, que desbarató todas las cuentas nacionales y toda la voluntad de la gente para invertir en Colombia, la de los colombianos y la de los extranjeros. Eso hizo la reforma tributaria. Pues haciendo eso, en las cuentas que van hasta ahora, la reforma tributaria no solamente no produce un peso, sino que produce unas pérdidas gigantescas de muchos billones de pesos. Y haciendo la cuenta solamente de lo que se pierde por el encarecimiento del dólar. Nada más que por eso. Cuando hagamos la cuenta de lo que se pierde por la ausencia en la arena de la productividad de las empresas medianas y pequeñas que no resistirán la reforma tributaria, de lo que se pierda porque la gente deja de invertir en Colombia, de lo que se pierda porque falte la inversión extranjera, especialmente en el campo petrolero. Falta la cuenta de muchas otras cosas, solamente por lo que ya pasó, solamente por lo que ya se puede medir. Lo pueden medir ustedes. Miren cuánto valía el dólar cuando Gustavo Petro fue elegido presidente de la República. Y miren cuánto vale ahora. Cuentas del Banco de la República. Y esas cuentas del Banco de la República nos dicen que tenemos una devaluación de mil pesos por dólar en estos cortos meses en los que llevamos después de elegido Gustavo Petro. De esos mil pesos, ¿cuánto es atribuible a la reforma tributaria? Diga solamente que sea la mitad. 500 pesos y estamos en 35 billones de pesos de pérdida, de pérdida real en este momento. Si Gustavo Petro y su equipo económico, el doctor Ocampo, hubieran respetado la economía, si no hubieran creado alarma, si no hubieran amenazado a la gente, si no hubieran declarado que están en contra del capital, que están en contra del petróleo, que están en contra del carbón, que están en contra de las unidades productivas, solamente con prudencia, tendríamos hoy 35 billones de pesos, una reforma tributaria y media, sin escándalos, sin dañar a nadie, sin acabar con los patrimonios, sin acabar con la productividad del país, sin encarecer las cosas elementales, para la gente más pobre, y para la gente mediana, y para la gente más rica, para todos. Sin eso, tendríamos una reforma tributaria y media más, solamente con prudencia, solamente con cautela. ¿Se hizo todo este escándalo? El señor Ocampo debe estar muy orgulloso por sus 22 billones, pero que piense, que piense un momentico en el costo de esos 22 billones, en el costo, en términos contantes y sonantes, el encarecimiento de la deuda por el mayor precio del dólar, no le imputen los mil pesos a la reforma tributaria, impútenle solamente 500, y díganos ministros, está muy orgulloso con su tarea. Usted lo que hizo fue una contrarreforma tributaria, usted lo que hizo fue empobrecer al fisco nacional, a un costo inmenso, gigantesco, que el país no ha podido medir, y que no medirá todavía. Nosotros seguiremos en la tarea de ver cuáles son los sectores productivos, cuál es la gente, cuál es el capital castigado por la reforma tributaria. Esos serán otros efectos, esos serán otras pérdidas, pero las que ya se causaron, las que ya son mensurables, las que es cosa de sumar y de restar con las cifras del Banco de la República en la mano, valen eso, cuando menos 35 billones de pesos, cuando menos, y puede ser más, pero no hagamos cuentas demasiado catastróficas para la gestión del gobierno y para la gestión del ministro Campos. Seamos conservadores, y digamos que la reforma tributaria costó cuando menos 35 billones de pesos, y no un ingreso de 22 billones, como están diciendo. ¿Tanto daño para perder plata? ¿Tanta alarma? ¿Tanta injusticia? ¿Tanta persecución de la gente que podía salvar a Colombia invirtiendo y creyendo en ella en términos normales? Todo eso, todo eso, señores, es lo que ha sido castigado. La voluntad de inversión, el derecho de la gente a tener sus capitales, la tranquilidad de la nación en una economía medianamente normal. Todo eso se vino a pique con una reforma injusta, con un ataque a los patrimonios, con un ataque a las empresas, con un ataque a los bienes productivos, con un ataque a todos, a todos. ¿Y detrás de qué? Detrás de perder plata, porque la han perdido y la han perdido en cantidades inmensas. Ocampo pasará la historia como el ministro antirrecaudador, como el ministro que hizo toda una reforma tributaria con trasnochos, con escándalos, con discursos, con todo eso, para perder dinero y no una cantidad cualquiera, inmensa cantidad de dinero. El precio del dólar, solamente el precio del dólar, le pasó factura al ministro Ocampo. Ojalá haya algún periodista de los que tengan acceso a Ocampo para que le pregunten, señor ministro, y de la devaluación, ¿qué? ¿Cuánto de ella es imputable a la reforma tributaria suya? ¿Al escándalo que armó? ¿A la persecución que le decretó a los capitales, a los inversionistas, a la gente que teniendo alguna fe en Colombia, pudiera contribuir a rescatarla? ¿Cuánto vale eso, señor ministro? En este momento usted está debiendo mil pesos por dólar más de lo que debía cuando fue elegido Gustavo Petro, presidente de la República, en el mes de junio. Mil pesos más. Y ese es el resultado en gran parte, en gran medida, de la reforma tributaria. Nosotros lo reducimos a la mitad para ser generosos con usted y tenemos que la reforma tributaria ha sido de un costo gigantesco para la nación. La anti, la contra reforma tributaria. Toda una reforma tributaria, todo un escándalo, toda una movilización de las fuerzas, toda una condena, una satanización de las entidades productivas para perder dinero y para perderlo en grandes cantidades. lo cierto señores es que estamos debiendo la plata que estamos debiendo, los 70 mil millones de dólares que debe la nación, solo que ya no valen a 4 mil pesos cada dólar, sino a más de 5 mil cada dólar. ¿Quién sabe? Hoy después de la que larre en el Senado de la República y esperando solamente lo que ocurre en la Cámara de Representantes para que esto se convierta en ley, solamente por eso estamos debiendo nada menos que 70 mil millones de dólares de 5 mil pesos cada dólar, de más de 5 mil pesos cada dólar. Y eso por culpa del ministro Campo y desde luego por culpa del presidente de la República, pero pobrecito, él de estas cosas no entiende, él de estas cuentas de estas cuentas no se ocupa, pero el ministro sí debiera ocuparse y se debiera pensar en ellas. El ministro dice que no se va, que se quede en el Ministerio de Hacienda, ojalá pueda programar algo parecido a una reforma tributaria, pero esta vez para recaudar, para enriquecer a la nación y para no empobrecerla como lo acaba de hacer según nuestras cuentas elementales que ustedes pueden hacer con papel y con lápiz y con las cuentas del Banco de la República en la mano. Eso pasó ayer, nos empobrecimos y nos empobrecimos en grave medida. Se empobreció la nación, no los colombianos, no las cuentas nacionales, el fisco nacional se empobreció ayer de una manera catastrófica porque hay que hacer un cierre de cuentas y hay que entender cuánto debemos en pesos colombianos que es lo que produce el Estado, el Estado no produce dólares, produce solamente pesos, cuánto debe ahora en comparación con la que debiera deber si las cosas se hubieran manejado de otra manera. La reforma tributaria no va a producir 22 billones de pesos, mentiras, va a producir o produjo ya una pérdida gigantesca todavía antes de que la Cámara de representantes le dé la aprobación al proyecto y antes de que se concilien las reformas del Senado y de la Cámara y antes de que el Presidente de la República sancione la ley porque queda por ver cómo se va a disparar la devaluación una vez que la reforma no sea una dolorosa expectativa como lo era hasta ayer sino una triste realidad que lo es a partir de anoche.